Hola, queridísimos amigos. La transición es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro diferente. Artículo de opinión. Transición mundial. Tres años clave. 2024, 25 y 26. Mil años de avance en tres años. El destino de una semilla estelar. Primera ola masiva de ascensión. Se acerca el momento rápidamente. La humildad conduce a la evolución. ¿Tendremos que esperar hasta 2024? Comenzamos. La humanidad está a punto de experimentar mil años de evolución en los próximos tres años. 2024, 25 y 26. Esto se desarrollará para aquellas almas que hayan elegido elevarse a sí mismas a la quinta dimensión. Son ustedes, las semillas y estelares, quienes darán un paso al frente, esta vez como líderes del nuevo mundo, como embajadores galácticos para la nueva tierra. Este cambio no está a décadas de distancia, como han dicho algunos en la comunidad espiritual. No hablamos de que esto ocurra en los años 2030, 2040 o 2050. La primera mayor ola de ascensión con el número mayor de almas tendrá lugar entre los años 2025 y 2027. Continúa brillando porque el gran momento se acerca rápidamente. ¿Tendremos que esperar hasta 2024 para ver que los poderes fácticos decidan que la gente pequeña está lista para la gran revelación? Ninguno de nosotros podría haber previsto realmente las circunstancias actuales en el mundo. Los mensajes nos han dicho que empeorarían las cosas antes de mejorar, pero nunca se sienten bien que nos arranquen a las personas o a las cosas queridas, ya sea que lo estemos esperando o no. Destino. El destino de la semilla estelar. Tienes destino y libre albedrío, y estos siempre interactúan en cada vida. Solo los eventos importantes en la vida de uno están predestinados. Todo lo demás depende de usted. A veces, aunque es raro, incluso estos eventos importantes pueden cambiar según las acciones o la voluntad de vuestra sagrada presencia yo soy. Esto nos lleva a ustedes, las semillas estelares, las almas viejas y cualquier término que se use para definir a ese grupo de personas que han elegido el camino, que han elegido este camino, que han elegido encarnar en la Tierra. ¿Por qué te llaman semilla estelar o alma vieja? Por un lado, viene de las estrellas, al igual que todos los demás. Sin embargo, has viajado por el universo mucho más que la mayoría de las personas en la Tierra. Eres un alma vieja en términos de experiencia. Te convertiste en un alma individualizada millones de años antes que la mayoría de la gente de la Tierra. El plan estaba atrasado. El universo sabía lo que tenía que cambiar y se eligió el lugar donde todo esto se desarrollaría. Entonces, se envió una invitación. Se escuchó un eco en las estrellas. Quien estuvo dispuesto a dejar todo atrás, incluyendo todo recuerdo de las elecciones anteriores, la maestría, la alegría infinita y descender sobre la Tierra. Fue entonces cuando millones y millones de almas se ofrecieron como voluntarias para esta misión. Y tú, el alma vieja, era uno de los millones. Sin embargo, el voluntariado no fue suficiente. No dependía totalmente de ti si llegabas a participar en esto o no. Tenías que ser elegido por los consejos superiores, porque esto era un gran esfuerzo. No para pulsilánimes, como dice el refrán. Es por eso que fuiste elegido. No estás aquí por cualquier motivo. Estás en la Tierra en este momento con el mayor propósito. Y eso de elevar el mundo a una realidad dimensional superior. No sólo para atraer la luz al mundo, que está atrapado en el abismo, sino para sacar este mundo de la oscuridad a la luz. Con este acto y misión, eleva a toda la galaxia y más allá a una realidad superior. Lo que ocurra en la Tierra tendrá un impacto en la galaxia y más allá. Aquí estás ahora, sí. Podemos decir que se acerca la finalización de tu misión. Sabemos que dirás que no se siente como si hubieras hecho algo para cambiar algo. Y decimos que sólo tu presencia ha hecho que este mundo cambie. Has hecho grandes obras, no sólo en esta vida, sino en muchas vidas aquí en la Tierra. Así como tus viajes nocturnos en lo que llamas el estado de sueño. Además, la forma en que este mundo está a punto de cambiar en los próximos tres años, un cambio tan enorme no ha ocurrido en los últimos mil años o más. Este es el destino de la semilla estelar. No puedes escapar a las próximas olas de cambio que están a punto de desarrollarse en la Tierra, porque tu alma no sólo busca estar al servicio, sino que también elegiste y fuiste elegido para lograr lo que en un momento se consideró imposible por unos pocos en el mundo. La comunidad galáctica observa con asombro ahora. Transición mundial Según Peter B. Mayer, nada ni nadie tiene el poder de influir en las elecciones individuales. O en las decisiones, mejor dicho. Para cada individuo, la libertad del libre albedrío todavía existe. Por lo tanto, no existirá alma que pueda decir que no tuvo oportunidad. La ascensión es moverse hacia arriba y, por definición, el camino de aquellos que eligen conscientemente ir a un nivel superior de luz. Solo se puede encontrar cuando la conciencia está realmente lo suficientemente expandida y se ha entendido cada lección tridimensional presentada durante las sucesivas encarnaciones. Recuerda que nada ni nadie puede decir ni decidirá por ti. Según Vital Frosi, las pasiones de la tercera dimensión son la gran barrera para la ascensión. La vanidad, el ego, el ardiente deseo de poder y el orgullo desenfrenado, siempre se interponen en el camino de la humildad. Al dejar estas pasiones, el alma encarnada comienza a hollar su camino ascendente. Una vez que se alcanzan los peldaños más altos de la escala evolutiva, el alma se vuelve aún más humilde y en ese estado comprende a otras almas encarnadas y, por lo tanto, puede ayudarlas de una manera más eficaz. En este estado, la conciencia se comunica con otros encarnados en el verdadero lenguaje del alma. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, las personas entraron en estados especiales de conciencia y alcanzaron una frecuencia casi idéntica a la del maestro. Fue esta frecuencia la que produjo los milagros y autocuraciones de las que se habla en las escrituras. Cuando el alma entra en éxtasis, llega al nirvana y allí todo es luz. Al llegar a las frecuencias de luz líquida, se activan los taquiones, que es la primera forma de luz que se transforma en materia. Esta frecuencia corrige la creación de tal manera que una imagen enferma cambia un estado saludable del cuerpo material. La misma técnica se usa para la replicación, que no es más que la transformación de luz en cosas materiales, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y también la transformación del agua en vino. Hoy podemos entender sus palabras cuando dijo que podríamos hacer todo eso y mucho más. Nuestra conciencia tardó dos mil años en darse cuenta de su poder. Somos esencialmente co-creadores, porque formamos parte de la conciencia divina, es decir, la fuente que crea todo. Limitada por pelos y fisuras, pero como sabemos, es una parte en el todo, y el todo está en esa parte. De hecho, somos un mini-universo, en forma de conciencia encarnada. Toda la sabiduría divina que crea los mundos y todo lo que hay en ellos está dentro de cada uno de nosotros. Todas las formas de conciencia que existen en este planeta experimentarán una actualización fantástica, y eso se llama la transición planetaria. Nada ni nadie puede detener lo regido por las leyes divinas. Podemos estar seguros de que está a nuestro alcance esa frecuencia superior que da curaciones y proporciona milagros. No es cuestión de conocimiento, sino de frecuencia amorosa. Ver, oír y hablar con misericordia. Con estos sentidos armoniosos, el ser humano es capaz de recrear el mundo y la humanidad. Seremos capaces de producir todo lo que nos mostró Jesús y enseñó. El misionero de la luz, cuando se siente humillado por la evolución y convencido de lo que predica o hace, entra en la esencia de la fuente eterna y brinda a sus seguidores la conexión energética con lo que está enfocado. Esta simbiosis crea la energía de sanación, comprensión y conciencia que necesita cada uno individual y colectivamente. El misionero de la luz debe ser puro de corazón, lo que facilitará la fraternidad y la coagulación. El contacto de las personas con este tipo de misionero promueve una fusión de áureas entre el que escucha y el que habla. Esto despierta en cada uno la voz en la frecuencia del apaciguamiento, el sentimiento constructivo al hablar, escribir y dirigir. La práctica de la humildad, transparencia y santidad de la vida. Esta tarea individual del misionero de la luz mejora constantemente la frecuencia vibratoria. Este ejercicio brinda la protección necesaria para mantener las energías positivas, ofreciendo siempre las prácticas de bondad y amada a través de buenos pensamientos, buenas intenciones, caridad, amor incondicional, compasión, gratitud y respeto. Despréndase de las pasiones egoístas, porque en la nueva tierra no habrá competencia ni apego de ningún tipo, como hemos sabido hasta ahora. La cooperación y el respeto son versos fundamentales en la conciencia superior, porque la comprensión de la vida no será ni una sombra de lo que fue en la vieja tierra. La humildad es por tanto la clave que abre muchas puertas a la ascensión. La humildad lleva a la evolución y la evolución trae humildad. Soy Vital Frosty y mi misión es la iluminación. Economía El principal modo de transporte para el comercio mundial es el transporte marítimo. Por eso se repite tanto la frase, mira el agua. La cumbre del grupo BRICS del 22 al 24 de agosto anunciará importantes cambios financieros que afectarán a todos los países del mundo. Stephen Van Meter dice que el sistema financiero mundial se enfrenta a su mayor amenaza desde el gran colapso financiero. El informe X22 dice que la economía está implosionando y la gente lo está viendo. Lobo Tigre dice que se sorprendería si la economía no quiebra antes de que acabe el año. Lineth Zank dijo en una entrevista reciente que esto es la muerte del sistema financiero, monetario y social. A su juicio no ha terminado esta crisis bancaria. Tal vez hayan podido ocultarlo y todos estén tranquilos y aumente la confianza del consumidor. Pero está construido sobre una casa de mentiras, dijo entre comillas. La clase media de Canadá está luchando para llegar a fin de mes debido a los altos alquileres, el precio de la vivienda y los impuestos. Criptografía El jueves 17 de agosto el mercado criptográfico sufrió una caída brutal. Stellar ha lanzado una plataforma de pago descentralizada que puede procesar pagos masivos al instante a través de las fronteras nacionales. El aumento del uso de dispositivos móviles en línea ha llevado a una mayor recopilación de datos, pero se están desarrollando medidas de privatidad como la tecnología blockchain para abordar las preocupaciones. Rusia ha lanzado oficialmente el rublo ruso digital que se espera que esté operativo a partir del 1 de agosto. El rublo digital no se basa en un protocolo único y por lo tanto no puede ser visible desde el banco de pagos internacionales en Basilea. Esto le permite a Rusia eludir sanciones financieras impuestas por los países occidentales. China El jueves 17 de agosto se declaró en quiebra Evergrande, el desarrollador inmobiliario más grande de China. En concreto, el gigante chino ha solicitado a un tribunal de Nueva York donde tiene su filial la aplicación del capítulo 15 del código de quiebra por el que se protegen los bienes de la compañía en ese país mientras se gestionan los acuerdos de reestructuración en otras jurisdicciones. Según Ricitos de Oro, China solicitó el capítulo 15 que prohíbe que las empresas presenten demandas y congelen activos durante el proceso de reconstrucción. Se espera que Evergrande regrese a sus operaciones normales dentro de tres años. Sin embargo, Evergrande ha negado que su solicitud a un tribunal implique una quiebra. Dice que es un proceso normal en el marco de la reestructuración de su deuda externa y que no implica una declaración de quiebra. Se dan cuenta, nunca llaman a las cosas por su nombre. Evergrande tiene una reunión con sus acreedores los próximos días 23 y 24 de agosto donde se votará el plan de reestructuración propuesto para sus casi 20.000 millones de dólares de deuda offshore. Europa se vería afectada por la implosión de China, porque los bancos europeos tienen grandes participaciones en dicho país. Parece que tiene que colapsar el viejo sistema para aterrar el QFS. Sinfu opina que China tiene un problema con su sector inmobiliario gracias a Country Garden. Sin embargo, los posibles efectos indirectos podrían reducir la demanda mundial gracias a un crecimiento más lento en la segunda economía más grande del mundo. Aunque China no caiga en una recesión, muchos países podrían caer en una. El informe Atlantis revela que después de décadas de auge económico aumentan los desafíos de China. Crecimiento vacilante, tasas de desempleo juvenil altísimas y una economía al borde de la deflación. Joe Blox dice que comienza a colapsar el yuan chino a medida que se derrumba la economía. China está en un gran problema y los últimos datos de julio revelan que la economía sufre de deflación, ya que los precios cayeron un 0,3% en los últimos 12 meses. La producción industrial ha bajado, el valor del yuan está cayendo, las exportaciones e importaciones se están cayendo, la confianza empresarial se está estancando y la economía se está desacelerando mucho más rápido de lo esperado. No deseo ningún mal para nadie sino el bien para todos. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.